Yo, yo, la ventana es tuyo, 2013, 2013, tiempos efímeros, como estos, yo, estos, aquellos Dormir solo cuando está todo hecho, solo demostrándolo podrás pedir respeto Estudiar sin aprender es mi método, tómate como un regalo, llegar a viejo Solo con el verde siento que vuelo, de una vida cruel, que coño esperabas Cerdos con placa y niños entre drogas, la calle no regala nada y si puede te roja Mi alma sufre en montañas de traumas, palmar el ansia en papeles que hablan Unos pocos fieles pero son para siempre, la unión te hace grande y fuerte El mal día se olvida y también se aprende, odio interno a todo lo que creo incorrecto Estricto buscando el infinito dentro, ir sin aliento al último intento Conseguirlos y todo fue esfuerzo, en cada sonrisa existe un pero La felicidad es humo sin sueños, vivir sin motivo y morir por un beso El reloj es tan efímero pero tan preciso, escribir versos cuando hablé conmigo Aprender de los errores y saber perdonarlos, no dejaré de volar porque tenga vértigo No dejaré de reír aunque no tenga motivos, hipocontiaco fumando por los entrees hombros Mis miedos ayer hoy solo son anécdotas, te echaste el dinero y valore a las personas Intente quererme entre normas estrictas, nadie da las gracias mientras te gritan Una jungla en la que no existe la salida, la sabiduría con práctica y experiencia Justicia para poder amar la vida, coherencia entre cuerdos que pecan de inteligencia Tía, si follas con cualquiera lo peor no es el SIDA, lo que piense en tu misma te sentencias Chica, alegrame la noche pero también el día, no seas mi alegría, mi rutina, la monotonía Llorar solo de tanto reír, volar y vivir, inconforme desde que todo es un desastre Una forma de ser que es un jodido rastre, por no estar delante de la tele voy al parque Fumar por ser para todo demasiado tan... Escucha la voz, el cielo está lejos y con tanta zorra peco Presidentes comprados y votados por ciegos Amargado habiendo soportado demasiado Solo quiero honrados a mi lado, solo honrados Llego yo a mi lado, en el trece Va Paso Te Lo